Entonces en una casa está abandonada y ellos solo la quieren para especular horas de trabajo, limpieza y arreglar, los desperfectos de tenerla abandonada es un esfuerzo y vete en tiempo, pero en algún lugar tú debes vivir la primera noche donde se entreguirá que los especuladores se deberían tragar ocupación, ocupación para vivir, para crear ocupación, ocupación como vivienda por dentro social se oyen sirenas, ya vienen los malos, no se dejan vivir y en la calle, la resistencia, la violencia, para defender intereses comunes por una vida, por una cultura libre de crueldad mientras hayan casas que estén vacías y abandonadas habrá que ocupar, ocupación, ocupación para vivir para crear, ocupación, ocupación como vivienda por dentro social ocupación como vivienda, ocupación como vivienda por dentro y todos�도til sonrata' na zona ERNEL en la zona ERNEL Gracias por ver el video.